Bueno, todo amante de la saga Resident Evil no ha podido perderse las películas de Resident Evil y no estoy hablando de las películas de Mila Jovovich, estoy hablando de esas películas generadas por CGI películas generadas por ordenador, sí, como la que estamos viendo ya sabéis que de momento hemos tenido dos, que por cierto son bastante buenas las dos sobre todo la última a mí me gustó bastante y lo cierto es que esto sí que es digno de una saga como Resident Evil, ¿no? Bueno, pues atención porque hay una gran noticia y quiero que prestéis mucha atención porque además esta noticia trae una nueva imagen imagen como la que vemos a continuación, esta imagen, esta mansión y sinceramente chicos y chicas me pone los pelos de punta porque os digo que Capcom está preparando, como veis en el rótulo, una nueva película generada por ordenador del universo Resident Evil será un reinicio de la historia y atención porque de este modo no va a ser Resident Evil la última película de imagen real la única que va a llegar, bueno, pues por así decirlo, al mundo del celuloide, ¿no? al mundo del cine atentos porque Martha Animation Planet, parte de SEGA, colabora en esta producción donde Takashi Shimitsu, creador de Juon, hará de productor ejecutivo Takanori Tsujimoto será el director y Makoto Fukami de Psycho Pass escribirá el guión ya existen dos películas de este tipo, ya lo sabemos The Generation y Damnation esas son las dos películas que por cierto son imprescindibles para amantes de la saga y en este caso se trataría de una tercera con un reinicio completo que va a protagonizar el mismísimo Leon S. Kennedy uno de los personajes más carismáticos de la saga Chris Redfield y Rebecca Chambers tres personajes que la verdad es que junto a esa mansión creo que nos pueden dar muy buenos momentos así que bueno, veremos qué es lo que pasa yo ojalá chicos y chicas nos contase la historia del primer Resident Evil de esa mansión y la verdad es que por esta imagen una sola imagen promocional que se ha mostrado de esta película pues de verdad me puedo hacer a la idea de que sí que podríamos tener esa mansión o sea, la película que todo fan de Resident Evil hubiese soñado jamás podría hacerse realidad y podría ser esta nueva generada por ordenador nada de estrellas de Hollywood, nada de Mila Jovovich no, 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 no una auténtica película generada por ordenador de Resident Evil con esa mansión la mansión de las afueras de Raccoon City donde todo comenzó realmente chicos y chicas la verdad es que estoy muy, muy nervioso con una noticia como esta leon 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 leon